¿Qué haces? 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 Ya la sabía. ¿Pero por ser por y no plantero? O sea, tengo como un nivel de juego inferior. ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Ya están transmitiendo? ¿Entré? Pero tengo como un nivel de juego inferior, ¿no? Yo puedo estar aquí, claro. Como balanceado. ¿Se balancea? No. Debería de funcionar así. ¿Ya sabes? Como de un wey con manos, hay que hacerlo usar adímico. Nada más digo que ganas de harapine, ¿verdad? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasa? Yo tampoco es mi vida, ¿de acuerdo? Sí, mamá. Oye. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me está llevando a familia, puta eh! ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Muanas! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.